Bueno, depende. A veces sí se pueden tener problemas legales. Aquí dependería qué tipo de trabajo realizas, qué tan importante es tu puesto, qué tan importante es la información que manejas, acuerdos políticas de la empresa, etc. Si tú le causas un daño a la empresa, sabiendo que tiene situaciones personales, porque aquí lo estás diciendo, que pudieran hacerte retirarte del trabajo y no las expresas y causas un daño, sí podrías tener repercusiones legales e incluso la empresa te puede demandar. Pero si tu puesto no es tan importante, si es razonable lo que te está pasando, etc., bueno, tal vez no tengas ninguna repercusión legal. La verdad necesitaría más información, pero todos tenemos algo que se llama Duty to Mitigate Damage, que es el mitigar el daño causado o el daño que se pueda causar. Y si tú sabes que tienes algún tipo de problema que te pudiera hacerte retirar del trabajo de repente, sería mejor que lo hablaras con tus supervisores o lo documentaras para que recibas el apoyo adecuado y poder hacer una transición tranquila. Lo que tú debes de cuidarte es simplemente no hacer algo que pueda dañar a otro.